hola cómo están bienvenidos a este vídeo que es sobre hotel room reviews encuentro en la ciudad de lima y bueno volví después de tres años cuatro años algo así al hotel no volvía porque no venía mucho al país no bueno en esta ocasión volví y estoy en el cuarto 575 quieren ser algunas de las tarifas es eso yo agarré supuestamente con desayuno se va a verificar bien pero bueno la puerta pues es de tarjeta de crédito y ahí tienen asegurar y al entrando nomás a la mano derecha van a encontrar lo que es una plancha y la plancha y unos cuantos lugares donde guardar más ropas y unos cajones lo bueno que te dan tu caja fuerte que tú tienes que programar no pone su propia clave con eso y también tienes una bolsa por si es que quieres mandar algo a la lavandería eso es lo que está en el lado derecho entrando nada más ahora que estamos como se ve de la entrada a la mano izquierda tienes este espejo y lo que me gusta de este hotel es que tienes tu baño ahí está quieres sentarte claro lo que está es para prender la luz la luz la luz no es tan fuerte que digamos pero bueno tienes luz no dos rollos de papel higiénico y donde desechar el water un espejo un pequeño jabón y agua una toalla y no sé para qué es esta cosa pero tienes esa cosa también creo que es una forma de no usar papel o algo así y también tienes un tremendo espejo lo bueno en esta ocasión es que yo llegué a la mayoría pero como yo solía hospedarme mucho en este hotel me dejaron hacer el early checking sin pagar caros extras o sea lo que me gusta de este hotel es que te tratan como familia eso es lo que me gusta y todavía después de casi cuatro años alguna de la persona que sigue trabajando se acuerda de mí entonces eso es lo bueno bueno aquí tienes colgadores ganchos y un espejo como lo dije entrando más tienes tu cafetera cafés como usar o preparártelo vasos y tienes tu agua san luis creo que es de bienvenida ya bienvenido tus azúcares y todo tres chelas aquí tienes y tienes tu frío bar para que pongas cosas frías entonces sigues entrando y esto es el cuarto tienes una pequeña banca la televisión el control remoto si tienes cosas que conectar puedes hacerlo aquí eso es lo bueno y en esta vez me dieron un cuarto familiar porque somos tres vamos a hacer tres entonces vamos a ver esta es la cámara tamaño no sé si es green o king pero bueno es grande y otra cosa buena aquí es que tienes aire acondicionado y te el control y ese control remoto lo bueno luz las almohadas y tienes todo eso entonces sigues entrando tienes un teléfono con su lámpara estas mesas son giran creo si mal no estoy o algo así ya como que giraban pero bueno ahí tienes una silla y donde tiras la basura y también te dan una pequeña cama una pequeña cama entonces aquí tienes otro teléfono al costado de la cama con su luz lo bueno de aquí es que como lo dije de nantes entre el baño y la ducha son separados como pueden ver esta es la ducha creo que están entrando a saltarme y esta es la ducha ahí estoy yo estoy de haber manejado toda la noche y parte del día bueno no voy a tratar de salir mucho para ahí tienes toalla donde lavarte manos otro jabón servilletas o tissue papers que decimos una secadora de cabello para que conectes tu plancha otra secadora lo que tú quieras tu cargador tu celular no sé otro bote de basura dos vasos y más toallas entonces también tienes otro teléfono así por si te llaman cuando estás en el baño y si es que donde colgar lo que me gusta de esto es que tienes esa cabeza para bañarte y de ahí del cielo también y si quieres lo que le llaman una tina también lo tienes es lo que me gusta de esto es que tiene mucha variedad y aquí tienes tu shampoo y tu body wash con razón ya no hay dos chiquitos cositas y bueno prendes caliente frío así que para arriba para abajo y todo eso y ahora les enseño la vista de mi cuarto de hotel que va a ser el soundproof o sea no se escucha para afuera eso también es otro que me gusta del hotel lo malo que la ventana solo se abre hasta ahí ¿ya sintieron el sonido? es el soundproof es lo que me gusta y esta es la vista hacia afuera no es tan grandioso como los cuartos que están enfrente pero bueno es lo que es ¿no? y bueno este es lo que viene en el cuarto ¿cuál es el número del cuarto? pero bueno es lo que viene en el cuarto 575 del nuevo hotel bueno hasta la próxima espero que les guste y si es que pueden quedarse les recomiendo en lo personal me gusta su desayuno buffet y su lomo saltado espero que no hayan cambiado la receta ni como lo preparan porque se le han preparado bien rico y ahora si va a ser hasta la próxima chao